... Agroactiva son miles de visitantes, gente de todo el país y del mundo. Es toda la maquinaria agrícola. Hay aviones, camionetas y tractores en acción. Cientos de stands muestra ganaderos... Agroactiva 2017. Que no te la cuenten. Vivila. Del 31 de mayo al 3 de junio. Amstrong. Santa Fe. Y ahora en Mundo Agro compartimos este tema. Está vinculado al remate de la firma Consignaciones Corva Sociedad Anónima... ...en la rural de Jesús María. Aquí el testimonio. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado... ...pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores... ...y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario... ...antes de administrar cualquier medicamento. Respetar los periodos de carencia... ...y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, Pedro Pérez, ¿qué pasó en el remate en el día de hoy? Te cuento, la verdad es un gran remate hoy. Quizás faltó un poquito de hacienda gorda, pero bueno, por ahí se ven reflejados los precios... ...en base a esta falta de bordo. Hoy con precio, te diré, récord para nosotros acá en las instalaciones... ...para terneros de 300, 310, 320 kilos. Con valores entre los 34 hasta 36, 20. Novillitos de 350 a 400, entre los 32 a 34 pesos, 34, 20. Vendimos algún novillo de 4, 10, 4, 20 con valores de 34 pesos. Y después algún novillo un poquito más pesado, arriba de los 500, ahí entre los 28, 50... ...hasta los 30 pesos. La vaca un poquito más firme, te diré, entre los 20 y 22 pesos la vaca buena. Toro entre 21 y 25. Y el ternero que había, había una ternera bastante buena. El ternero livianito se vendió hoy entre los 39 y 42 pesos. Y el ternero un poquito más pesado, ternero de 170 a 180 kilos... ...con valores entre los 35 y 38 pesos. Después lo demás, algún lotecito de vaca con cría, entre los 4, 500 a 5,500 pesos. Yo creo que un gran remate, casi 1.200 cabezas, así que buen remate. Pedro, y en cuanto a la suma en los gordos, ¿esto es como consecuencia del faltante y la gran demanda? Es consecuencia del faltante de esta... Te diré que por ahí una demanda sostenida, hoy está faltando algo de gordo. Hoy te diré que estaban todos los frigoríficos de la provincia de Córdoba... ...vía telefónica y físicamente acá. Y por ahí, bueno, estos grandes precios de los 36 pesos, te diré que hoy es... ...por ese ternero de 300 kilos, 300 kilos, de muy buena calidad. Que casi ni hay, ni se vende de esos quilajes. Por eso los precios de esa categoría. Bien, y hay que pensar que la tendencia esta va a continuar por la ausencia de gordos. ¿Van a aparecer? ¿Qué saben ustedes? Yo creo que van a tener un mes más, un mes y medio más todavía... ...con una oferta restringida de gordo. Y a partir de unos 45, 50 días ya va a empezar a salir algo de gordo de todo el ternero que se compró este año... ...aumentando un poco la oferta y creo que van a bajar un poquito los precios del gordo. Bien, lo último. ¿Cómo continúa la agenda de remates? Próximo remate aquí en las instalaciones, el día lunes de la semana que viene. Remate de gordo invernada. Te diré que ya tenemos más o menos previsto un remate de unas 1.000, 1.100 cabezas para la semana que viene. Así que los esperamos a todos por el lunes. Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate. Cefar PLA. Cefar Riego. Pensá una noche inolvidable con tus amigos. Pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente. Con pulsaciones a mil. Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. ¿Vamos de nuevo? Pensá una noche inolvidable con tus amigos. Pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente. Con pulsaciones a mil. Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerda usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagro.com.ar Será hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!